¿Qué recuerdos tienes de tu etapa radiofónica? Hace muchísimos años, pero fue una gran etapa. Ese trabajo que hice en Radio Nacional cuando era muy joven, fue mi primer trabajo realmente. Siendo una zona productora de cebada, trigo y lúpulo, ¿cómo se adquiere el reto de diseñar una cerveza de carácter leonés? Bueno, pues fue un trabajo de equipo, buscando hacer cervezas complejas. Nosotros somos gente que venimos del mundo del vino y nos apetecía hacer algo que conviviera con el vino, que fuera el complemento, que pudieran interrelacionarse entre ellos, que pudiéramos acompañar una comida indistintamente o a la vez con cerveza y con vino. Con el tiempo llegarán a ser una expresión de nuestro carácter. Pues de eso tratamos, nos parecía que era una gran apuesta en una zona como es León, que es capaz de producir todo lo necesario para elaborar una cerveza. Nos faltaba la iniciativa de hacer una cerveza, de elaborarla, claro. En este maridaje, ¿puede llegar la cerveza ahora a donde el vino no llega? Sí, sin duda, sin duda. Nosotros relacionamos continuamente bebida con gastronomía, con comida. Indudablemente el vino hay determinados alimentos con los que no puede y ahí la cerveza es la compañera ideal. Bélgica ha sido vuestra referencia. ¿Qué relación tenéis con ellos? Pues son un poco nuestra referencia porque entendemos que las mejores cervezas del mundo se están haciendo en Bélgica. Ese es el motivo. Y de hecho el desarrollo de nuestra propia cerveza, de la hora 1100 o de la hora tostada, parte de un modelo belga y hecha con un cervecero belga. Gran sabor, alta graduación y una botella de diseño único en España. ¿Por qué tiene esa forma? Bueno, único en España, único en España. En realidad es una botella bastante tradicional. Piensa que necesitábamos una botella, como nuestras cervezas hacen fermentación dentro de la botella, igual que con un cava o un champán, necesitamos una botella que fuera capaz de resistir la presión del gas que se forma dentro. Por eso es ese tipo de botella. La hora 1100 es un guiño histórico. Descríbanos esta cerveza de 9 grados. Yo diría que es una cerveza muy voluminosa, con mucho empaque, muy compleja. Una cerveza extraordinariamente aromática. Yo creo que representa muy bien lo que nosotros esperamos de una cerveza. La hora Furia es la más suave con 5 grados. Háblenos de ella. La hora Furia es la respuesta al consumidor español que está acostumbrado a tomar cervezas más ligeras. Es decir, hemos buscado un perfil muy parecido a la 1100, pero con mucho menos grado de alcohol y más ligera, digamos con menos cantidad de cereal. ¿Y la hora tostada con 8,2 grados de alcohol? Pues la hora tostada en realidad es la 1100, pero utilizando tanto cebada y trigo, tanto cebada como el trigo más tostado. Es decir, buscando unos tonos más acaramelados, unos tonos más amables. Ahora sí que nos ha convencido. ¿Habrá más variedades en el futuro? Pues espero que sí. De hecho, estamos preparando una cuarta cerveza, que va a ser una imperial IPA, y creo que al cervecero, cervecero, le va a entusiasmo. ¿Le gustaría contarnos algo más? Nada más. Gracias por invitarnos a este programa. Mucha suerte, gracias. Gracias a vosotros.